Es muy emocionante, muy divertido haber compartido con todos los atletas de acá. La gente, los organizadores, los voluntarios y todos han sido tan chéveres, tan amables. Me ayudan bastante cuando no entiendo algo, estoy confundida. Y la verdad que he tenido una experiencia muy bonita compartiendo con todo el mundo acá. Y le doy gracias a Pan & Sports y al Comité Olímpico por ayudarme a participar en el campamento vacante a Chicago. Ahora que nos encontramos otra vez, que la primera vez que lo vi fue en los suramericanos. En ese momento no hablaba tanto inglés, no hablaba tanto español, así que era como difícil comunicarnos. Pero ya ahora ya podemos hablar muy bien y conocí a su coach, conoció al mío y la verdad que nos llevamos súper bien. Y la hemos estado pasando muy rico acá. Y sí, ha sido muy chévere poder volverlo a ver y poder haber conocido a su coach. Pasado mi cumpleaños acá en el campamento en Tachicagua. ¡Wow! Fue inesperado, la verdad. No había hecho la matemática de cuando llegué acá. Yo me quedé y dije, sí, verdad que mi cumpleaños ya viene. Y fue muy chévere esto. Los muchachos se acordaron del cumpleaños, me cantaron cumpleaños en la piscina, después en el comedor. Me pusieron unas guirnaldas que decían Happy Birthday. Pero siempre emocionada y motivada. La verdad que una semana antes de venir acá, estaba muy nerviosa, muy preocupada, porque son las Olimpiadas. Pero la verdad que he podido entrenar y me he concentrado bastante y he trabajado bastante. Ser comparada con un atleta como Elín Copa Ropa me pone muy feliz y me siento honorada de poder ser comparada con él. Mando muchas gracias a todo el mundo que me ha apoyado. La verdad que me pone muy feliz y esto ha sido un momento muy duro y al mismo tiempo muy importante para mí. Y saber que tengo a tanta gente apoyándome y detrás mío, siempre haciéndome barra, me pone muy feliz. Y les mando un saludo muy grande. Y muchas gracias.